A veces me siento solo quizás, yo fui malo volcán Yo en el booty como un descarado baby Ayer te eché de menos hoy, ya te he olvidado Yes, show, el ANV más odiado A veces me siento solo quizás, yo fui malo volcán Yo en el booty como un descarado baby Ayer te eché de menos hoy, ya te he olvidado Yes, show, el ANV más odiado Con más talento que tú, con más cerebro que tú Con más futuro que tú, yo, show Con más contactos que tú, con más cojones que tú Con más problemas que tú, yo, show Volcando clockers con niño diablo Aleluya y es dinero del engaño lío Bates de béisbol porque no soy un tacaño tío Te lo juro despegaré del asfalto Calando el hocico con perico de ricos Pero así chico, vueltas de mil y pico Trabajo fuerte primo y sigo enganchado al timo Fanático del lío como comiendo ribo Vuelta a las andadas, llevo veinte en los cojones Perra, sabes que estoy loco, sabes, no entiendo a razones Que le jodan a la poli, que le jodan a esos tolis Con esa mierda del dubbing actuando como anormales Real talk La hierba os la paga papa Real talk Tú te empapaste perra like splash Real talk Mi pinga no la podéis deschupar Real talk 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 Solo rapeo la puta verdad Real talk Real talk Real talk Somos los más odiados Los juegos to'a los dados A neve los diositos A neve los diablos No me has perdonado Y solo estoy mareado Si yo ya no te hablo Estás marchado Estoy fumando morado Lo veo todo nublado Estoy feliz en verano Verano Tengo que hacer más dinero Para disfrutar del año Y Game En la vida todo va a ir bien mijo No me olvida porque soy tan fresco Si estamos juntos pues lo malo es menor Pero ando colocado en el carro con mi bro Grabando derroches y fumando el limón No te jodió la vida Pero se divirtió Estoy fumando lao Bajo el sol Bajo el sol Ey Esto es Blue Dragon No te jodió Son, where'd you find this? Made it 192.